Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias nos lleva a San Antonio Oeste, porque de acuerdo a lo que publican los colegas de informativo hoy de esa localidad, dan cuenta que esta tarde se registró un violento accidente, esto fue en la intersección de las calles Sarmiento y Belgrano de esa localidad rionegrina, que dejó como saldo un joven herido. El sinistro ocurrió cuando una motocicleta conducida por un joven colisionó con un vehículo utilitario manejado por un hombre mayor de edad. Inmediatamente el personal de la Comisaría Décima se hizo presente en el lugar, junto con una ambulancia del hospital local. El conductor de la motocicleta fue atendido por el equipo de salud y debido a la gravedad de sus lesiones se determinó su traslado a la ciudad de Viedma, según informaron fuentes policiales. Por directiva de la Fiscalía en turno se procedió al secuestro de ambos vehículos involucrados en este choque y se solicitó la intervención del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes conforme a las normativas. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre el estado de salud del joven y el avance de la investigación sobre las causas de este siniestro vial. Recordamos que el joven fue trasladado al hospital Sati, aquí en la capital provincial.